Todo el mundo, si vive suficiente, va a tener cataratas con la edad, igual que todo el mundo, si vive suficiente, va a desarrollar vista cansado o presbicia. Aproximadamente un 70% de personas mayores de 65 años tienen algún grado de catarata. El Lase de Efecto Segundo lo que nos va a proporcionar es exactitud y seguridad. Es una tecnología nueva, muy novedosa, y que los resultados iniciales son prometedores. De hecho, vamos a ser de los primeros países en los que se va a aplicar esta técnica, de los primeros países europeos. Y es la primera vez que se utiliza aquí en Madrid. Los ultrasonidos producen una energía que dentro del ojo a veces lesiona la córnea o produce inflamaciones, y con el láser reducimos drásticamente esa inflamación. El Lase de Efecto Segundo es un láser que ya está utilizándose en la práctica diaria hace unos 4 o 5 años en la cirugía de la miopía, en la córnea, y ahora mismo estamos empezando a utilizarlo ya en la cirugía de catarata. Es una tecnología nueva. Esa tecnología creo que va a sustituir a la tecnología de ultrasonidos. La aparición del láser de Efecto Segundo representa un gran avance. Un avance muy importante que no ha ocurrido en los últimos años, después de la aparición de la facomulsificación y la cápsula rexis, me refiero en el campo de la cirugía de la catarata. Oí la posibilidad de operarme de esta forma y espero que todos los problemas que tengo, es decir, tanto la molestia de la luz, el no conocer a las personas, el ir a una reunión y no ver la pantalla o ir al cine y no ver los letreros, en casa cuando veo la televisión tampoco veo los letreros, espero que de esta forma pueda solucionarlo. Lo que yo tengo entendido es que me van a quitar el cristalino y lo van a sustituir por una lente intraocular multifocal para que pueda ver de lejos y de cerca. La recuperación de visión es casi instantánea, es decir, el paciente ve desde el primer momento, verá borroso pero está viendo desde el primer momento.